Lo estamos haciendo en más de 33 ciudades de España, a la misma hora y con el mismo mensaje. Cáritas Diosesana de Ciudad Real nos sumamos a esta iniciativa con el objetivo de que todos los ciudadanos, especialmente las personas sin hogar, seamos conscientes de que nuestros derechos no nos los pueden arrebatar porque son inherentes a nuestra condición de persona. El gesto que vamos a realizar a continuación se enmarca dentro de la campaña del Día de las Personas sin Hogar que se celebra el próximo domingo 24 de noviembre y lleva por lema Nadie sin Salud, Nadie sin Hogar. Con él pretendemos visibilizar la dificultad en el acceso a la salud que sufren las personas que se encuentran viviendo en la calle. Lo que a continuación vamos a hacer va a consistir en hacer sonar unos silbatos durante unos segundos. Cuando Toni y yo hagamos así con la mano, nos callamos, ¿vale? Está pendiente de nosotros. Y una vez que terminemos, cuando silenciemos los silbatos, nos vamos a sentar en el suelo y vamos a guardar dos minutos de silencio con las caretas blancas puestas porque lo que pretemos es representar la invisibilidad que sufren las personas sin hogar. Además, este año también hemos añadido algunas caretas rojas que lo que quieren es simbolizar que las personas ya están siendo visibles después de las campañas de estos años. Después de estos dos minutos de silencio, Toni nos va a leer un manifiesto que se va a leer en todas las ciudades donde os he dicho que se va a realizar este gesto en España. Bueno, pues cuando queráis empezamos a pitar. ¡Gracias! Nos ponemos de pie y escuchamos a Toni. Un año más levantamos la voz y lo hacemos porque volvemos a quedar desprotegidos. En nuestra campaña del 2007 hablamos de que era una mala noticia que nos diera en el alta hospitalaria. Y resulta que seis años después la mala noticia es que ahora ni siquiera llegamos a ser ingresados, en muchos de los casos. Nos preguntamos que, si la salud es un derecho fundamental para todos los seres humanos, ¿por qué existe tal cantidad de requisitos para acceder a ella? No llegamos a entender por qué es necesario cumplir una serie de exigencias para acceder a un derecho fundamental. Pero si son derechos, acarreamos innumerables problemas de salud, unos físicos, otros psíquicos y muchos más emocionales. Necesitamos que se nos faciliten las cosas, no que se nos aparten. No queremos que la atención se ofrece pase solo por urgencias. Desde ahí no hay seguimiento de un médico especialista. Y si necesitamos tratamientos específicos, queremos hacer ver que el hecho de que nosotros quedemos fuera del sistema sanitario no es algo aislado. Y nos afecta solo a nosotros. El endurecimiento de los requisitos para obtener una tarjeta sanitaria pasa por estar cotizando a la Seguridad Social o haberlo hecho. Y como es evidente, depende de tener o haber tenido un trabajo. Según está la situación actual, donde el acceso a un empleo es casi imposible, nadie está libre de quedarse sin tarjeta sanitaria. Y por consiguiente, a una atención médica primaria y por supuesto especializada. Unos pocos afortunados consiguen tarjeta para personas sin recursos. Pero, ¿cómo se pagan las medicinas cuando las necesitan si no tienen recursos? Es importante que os hagamos saber que depende de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, que piden unos documentos u otros para obtener la tarjeta sanitaria. Esto nos obliga en muchas situaciones a desplazarnos para poder asegurarnos al acceso a la salud. Pero, ¿qué pasa si no queremos salir de nuestra casa? Con lo que nos cuesta empadronarnos, encontrar un lugar donde sentirnos protegidos, volver a entablar nuevas relaciones, etc. La situación de crisis, la destrucción de empleo y todo lo malo que está ocurriendo a nivel social, no es culpa nuestra. Porque las soluciones para esto pasan por perjudicarnos a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer que se sepa que el sistema solo está preparado para gente con derechos? ¿Qué pasa con aquellos que nos impiden el acceso a ellos? Con lo que no tenemos derechos. El bienestar mental y físico es un derecho de todas las personas. Queremos gritar muy alto. Para que no haya nadie sin salud y para que no haya nadie sin hogar. Muchas gracias. Prisa, apenas tiene pulso. Estaba congelado de frío. Si este vive en la calle, ha venido por el hospital varias veces. ¿Dónde estará su familia? Está perdiendo constante. Danos prisa, por favor. Seguro que no ha seguido la medicación. Yo lo vi como deprimido. La esperanza de vida de las personas sin hogar es 25 años menor. La calle les agrava enfermedades crónicas o de salud mental y dificulta su acceso a la salud. Hacen falta más recursos para atender a estas personas. 24 de noviembre, Día de las Personas sin hogar. Cáritas. Y para también que cuidemos algunas de nuestras actitudes, todos y todas los ciudadanos, pues para reivindicar los derechos que tenemos todas las personas. Y bueno, pues ya en este momento, solo me queda decir, pues que en este momento de crisis y de recortes, que no se nos olvide que hay personas que lo han perdido todo y necesitan una protección social que les ayude a restablecer su dignidad de personas y a cambiar su situación de exclusión. Gracias a todos y todas los que habéis participado en este gesto. Porque así, juntos y juntas, es como se transforma la sociedad. Agradecer de manera especial a los que habéis venido de otros pueblos de la provincia. Gracias por vuestro esfuerzo. Especial a los de Alcaza, que es que están muy lejos. Ojalá que en el año 2015, como pretendemos todas las entidades que trabajamos a favor de las personas sin hogar, no haya nadie durmiendo en la calle. Ni nadie privado de sus derechos. Desde Cáritas, seguiremos trabajando para que así sea. Muchas gracias. A ver, pues nosotros un poco lo que hoy hemos intentado con este gesto, pues es lo que decía antes, visibilizar la realidad que viven tantas personas que se encuentran viviendo en la calle, que se encuentran privados, por lo tanto, de sus derechos. Y uno de esos derechos es el acceso a la salud. Entonces, bueno, pues nosotros un poco este año con la campaña lo que queremos es que seamos conscientes y que las personas que se encuentran en una situación diferente, pues que tienen esa dificultad. Que vivir en la calle a veces también te traen enfermedades, que no estar empadronado te imposibilita acceder a los recursos sanitarios. Que cuando te dan el alta no te puedes ir a tu casa a ponerte bien, a terminar de durarte. Y bueno, ante esa situación, pues el llamamiento un poco es a que hay que protejamos un poco a estas personas, porque su acceso es más difícil. ¿Se sabe cuántas personas hay en la calle a la ciudad de la Mancha o a la ciudad de la Mancha? A ver, nosotros no hay estudios a nivel de España, sí que se sabe que hay alrededor de 30.000 personas. Nosotros desde Cáritas en el año 2012 hemos atendido en nuestro centro a alrededor de 2.500 personas. Y bueno, pues esa gente, yo el otro día también decía, a ver, pues es verdad que sus números son 2.500 o 2.700 personas. Es decir, son gente con caras, con cretas, con nombres, con apellidos, y es gente que se encuentra en una situación de exclusión y en una situación que no es normal. Es decir, podrán encontrarse en la calle por las causas, hay miles como personas en la calle, pero la situación esa hay que cambiarla, porque son ciudadanos de pleno derecho. Los derechos de ciudadanía no nos los da el vivir en un sitio o en otro, nos los da el hecho de ser personas. ¿Eso es 2.000 y pico? ¿Es a nivel nacional o es nacional? 2.647, me quiero acordar, recordad, son de Ciudad Real, de la provincia de Ciudad Real. Y ha venido gente de toda la provincia, de Cázar también. Sí, porque nosotros tenemos cuatro centros en la provincia, tenemos uno aquí en Ciudad Real, tenemos otro en Puerto Llano, tenemos otro en Daimiel y otro en Alcázar de San Juan. Entonces, bueno, pues han venido tanto las personas que están ahora mismo realizando procesos de recuperación en nuestros centros, como los voluntarios también de los centros, los trabajadores, en fin, pues un poco los que es verdad que por las mañanas hay mucha más gente que está trabajando y eso, pero bueno, han venido de todos estos pueblos. ¿Y en qué centros de la provincia os estás encontrando mayor demanda de atención, más usuarios que se acerquen, más personas? A ver, nosotros en años anteriores hasta ahora el número más o menos viene siendo el mismo. Sí ha habido un cambio en el, por ejemplo, en la procedencia, me refiero a que este año han subido en dos puntos la atención a personas que son de Castilla-La Mancha, otros años, y también han subido el número de personas de inmigrantes de la Europa comunitaria. Pero es verdad que, bueno, que cuando ya se llega a la calle, pues ya has perdido todo, se han perdido todos los vínculos familiares, sociales, y bueno, ya es una situación de mucho desarraigo. Entonces, pues yo creo que este año 2013, pues sí que se está viendo un aumento. El año 2012, básicamente han sido más o menos los del año anterior, pero en el año 2013 sí consideramos que está habiendo un ligero aumento.